Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día. Tenemos, sí señoras y señores, tenemos el Funko Pop más grande de la historia, hasta ahora. Bueno, no, hay unos muy grandes que están en las tiendas, en las tiendas oficiales, que son de mi tamaño o más grandes inclusive. Pero de los que se venden comercialmente, yo creo que este es el más grande. Podemos traer unos para que comparemos, nada más para que se den una idea de más o menos de cómo van las cajas. Sí, este es el Funko Pop, edición especial de los 80 años de Batman, de los 80 años de creación de Batman. O sea, esta figura se ha de haber creado como en el 2000, si no mal recuerdo, en el 2019. Es una figura de 18 pulgadas o de 46 centímetros. Aquí podemos ver el frente, es un poco distinto a lo que hemos visto en los Funko tradicionalmente, porque sí, la caja de cartón siempre en la parte de enfrente tiene un plastiquito para que se transparente, para que se vea hacia adentro. Esta no lo tiene, esta es una de las grandes diferencias entre las demás Funkos y esta. Simplemente no lo tiene, está numerado con el número 1, aparece el logotipo de Pop, el logotipo de los 80 años de Batman, cuánto es lo que mide, el Batman tradicional, esta figura de vinil. Y luego, si lo ven de este lado, aparece el buen Batman, de nueva cuenta, nada más impreso de otra forma, acomodado todos los logotipos de forma distinta. Y acá abajo aparece el logotipo más grande en Batman, este Batman tradicional, que así lo conocimos durante mucho tiempo, inclusive fue el logotipo de la primer película de Batman, todavía hecha por Tim Burton. Para que vean más o menos las dimensiones, vamos a comenzar con el más pequeño de todos, el normal, bueno, no el más pequeño porque hay llaveros, pero el normal, el tamaño normal de una figura de Funko, aquí tenemos a Jules de Pulp Fiction, es más o menos en esta etapa, hagan de cuenta que es... Son como casi 9 Pops juntos, ¿no? Más o menos. Y después le seguiría este, que es un poco más grande, y los que se supone que son de dimensiones mucho más gigantes, por así decirlo, que son estos. Pero todavía hay otro tamaño de Pop, y ahí están apareciendo los tamaños oficiales, y así es como más o menos se dividen, estos son como los cuatro tamaños más comunes, hay como les digo, hay unos que son como horizontales, entonces ven más chaparros, pero en realidad es del mismo tamaño, y hay otros que son como de llaveros. Estos son los diferentes tamaños que existen, ya les prepararemos un especial, de qué tipo de Funkos hay, porque ya hay de todo tipo, en cuestión de materiales, de ediciones especiales y de tamaños. Aquí les estamos mostrando simplemente el tamaño. Invité a Jules, a Baymax, a Groot y al T-Rex, nada más como puntos de referencia para que ustedes vean los tamaños, pero el que importa ahorita es el buen Batman, y pasemos a la parte del unboxing. Estás listo. De entrada, yo no sé por qué no hicieron esta parte que yo les comento, sobre ponerle un plástico transparente a la figura en la parte de enfrente. Está raro, ¿no? Como tradición está que se pueda ver, y de ahí la maña, la tradición de los coleccionistas, de no sacar los Funkos de su caja. Hay personas que no les gusta sacarlos de su caja, y se pueden percibir, se pueden ver a simple vista, valga la expresión. Y aquí te lo impide totalmente con esta caja, porque esto solamente es el forro. Entonces lo que obligan, y así es como yo lo voy a tener aquí en mi estudio, pues a que Batman, que esté fuera siempre de su caja, porque si no, pues no luce, no se ve. Tiene muy buen tamaño, está muy chido, simplemente está protegido con esta parte de plástico, con este ataúd que le llamo. Y vamos a sacarlo de aquí. Y bebecito. ¡Uy, qué lo quiero! Tengo experiencia para cargar niños. Entonces, pues bueno, Batman estará en muy buenas manos. ¡Uy, qué cancilla! ¡Uy, uy, uy, uy! Mira la sonrisa tan hermosa, güey. Bueno, no tiene sonrisa porque Batman es muy serio y muy oscuro. Aquí está Batman, muchachos. De entrada podemos... Es pesado, güey. O sea, no es tan... No puedo decir que es una rigidez total. No puedo decir que es hueco, pero tampoco puedo decir que es plástico puro. Sin embargo, es súper pesado. La prueba del sonido que siempre les hago en la mesa, escuchen. Está pesado. Diferencias entre los Funkos normales y este Funko. Como todos los Funkos, se mueve la cabeza. Tiene una cabeza movible. Este Batman tiene el look de justamente lo que les platicaba, Michael Keaton, del Batman de Tim Burton, que regresará en la próxima película de Flashpoint. Y como detalles cool, pues está su capa. La capa la tiene así como en movimiento. No la tiene pegada, sino como si le pasara el airecito. Y ahí está. Es independiente al resto del cuerpo. La capa y sus bracitos. Se alcanza a percibir los detalles. Aquí, de este lado de la capa, no es como tan simétrico. O sea, está padre que se le mueva hacia un lado. Y aquí tapa un poco el brazo. Pero acá lo deja libre y se le ve justamente estos detalles del guante. Y aparece aquí el caballero de la noche. Ahí está. Lamentablemente, como se los digo, no va a poderse quedar en su caja porque no va a lucir en absoluto. ¿Estamos de acuerdo que no lo puedo dejar en la caja? O a lo mejor si lo cambia. O sea, yo nada más estoy inventándome algo. O sea, si ponemos el ataúd dentro de esta misma caja y lo volteamos así, pues creo que podría ser. Es que aparte yo no sé si va a caber. Es que tiene muchas protecciones por dentro para que no se mueva. Pero, sí y solo sí. Me estoy inventando y les estoy haciendo una sugerencia por si la quieren tomar. Por ejemplo, o sea, si se queda en la otra como estaba, pues es un cartón normal y no tiene ningún chiste. Pero qué tal si lo metemos acá y entonces... ¿Puede ser o no puede ser? Se ve raro, ¿no? Es que ve este plástico ahí como volando. Si le quitamos este plástico, pues no se sostiene y se cae. Y sí, yo nada más buscándole para... Pretextos para guardar más cartón, güey. Ahí, ahora sí, mira nada más. Fíjate que hasta eso se ve mucho mejor así que con los plásticos que me estaba inventando, ¿no? Pues bueno, ahí lo tienen. Este sería el Funko Pop más grande, hablando de forma comercial, que se está haciendo. Creo que también hay uno de Harry Potter. Solamente he visto este y el de Harry Potter. Seguramente hay más, pero solamente he visto estos que están a la venta, por lo menos aquí en México. Ahí está, muchachos. Este es el Funko Pop de 46 centímetros. Díganme, por favor, ¿qué es lo que opinan? ¿Les gustó o no les gustó? Como yo sé que no tienen en internet y no tienen en Google y no pueden buscar el precio y lo piden y lo exigen, ahí se los ponemos. Diferentes precios que nos hemos topado en diferentes sitios o tiendas. Pues ustedes saben si vale la pena o no. Pero este ya será parte de la colección aquí, de este santuario, que próximamente les daremos el tour, como no, con todo gusto, porque me lo están pidiendo muchísimo. Y ya lo hicimos alguna vez, pero lo hicimos en el que estaba chiquito. Ahora este es todo un departamento. Ya no sabes dónde poner tontano. Oye, yo soy Alex Montiel. Ya sabes que puedes compartir este video, que me encantaría que te suscribas y que compartas todos los videos que se acaban para ti. Tenemos muchos unboxings, así que échales un ojo. Mientras tanto, vámonos que aquí es Panta. Síganme en todas las redes sociales, pasenla chido. Nos vemos en el cine. Bye.